Dejamos atrás los temas del conflicto en Medio Oriente para centrarnos en la guerra en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz anunció un paquete de 600 millones de euros para ayudar a Ucrania. Scholz se reunió con Volodymyr Zelensky aquí en Berlín como parte de la gira del mandatario para recaudar más fondos y armamento. Scholz afirmó que la ayuda es un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin de que Occidente no dejará de apoyar a Kiev. Al llegar Volodymyr Zelensky a la cancillería en Berlín, hay especulación sobre el contenido de lo que él llama plan para la victoria. Los detalles no son públicos, pero está claro que la intención es forzar a Rusia a reconocer un fin diplomático a su guerra con Ucrania y dar a Kiev una fuerte posición de negociación. Hoy presentaré el plan a Olaf sobre cómo se puede forzar a Rusia a poner fin a esta guerra. Esto es, cómo poner fin a la guerra, de preferencia no más allá de 2025, y garantizar que no se repetirá una agresión. Este plan es un puente para una productiva cumbre para la paz que verdaderamente pondrá un fin a la guerra. Zelensky agradeció a Scholz la asistencia que le ha otorgado y subrayó la importancia de que el suministro de ayuda militar de Occidente no decaiga. Scholz aseguró que Ucrania puede confiar en la ayuda de Alemania. Hasta finales de año suministraremos un paquete militar adicional por un valor de unos 1.400 millones de euros a Ucrania, con el respaldo de nuestros aliados Bélgica, Dinamarca y Noruega. Esto incluye sistemas de defensa aérea Iris T y Skynex, tanques antiaéreos, carros Gepard, obuses, tanques de combate, vehículos blindados, drones de combate, radares y municiones de artillería. Apoyo que será bienvenido por el ejército ucraniano y los ciudadanos que enfrentan los efectos del ataque de Moscú. Según se acerca el invierno y con conversaciones de paz en el aire, su determinación a seguir resistiendo es puesta nuevamente a prueba. Es la cuarta vez en este año que el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, viene a Alemania. Su meta es presentar el plan de victoria, un plan que ya presentó a finales de septiembre al presidente de Estados Unidos en Washington. ¿Y qué sabemos sobre este plan de victoria? El nombre es interesante ya que no es un plan de paz el que propone, sino al parecer es un plan sobre estrategias militares y tácticas concretas sobre cómo Ucrania puede ganar la guerra. Y en vista de ello, uno de los principales elementos en este plan es la necesidad y el pedido de munición, así como de más sistemas de defensa. Y el punto probablemente más importante para Zelensky, la posibilidad de recibir misiles de largo alcance, los misiles Taurus alemanes, por ejemplo, y el permiso también de lanzar estos misiles con su máximo alcance al territorio ruso. Esto sobre todo en torno a los Atacams de Estados Unidos y los Storm Shadows británicos que Ucrania ya tiene, pero que no tiene permitido usar con máxima capacidad. Otro punto importante de este plan de victoria de Zelensky es la necesidad de que Ucrania se convierta pronto en un miembro de la OTAN. El canciller Scholz concluyó la reunión anunciando que adicionalmente Alemania entregará ayuda militar en un valor de 1.400 millones de euros que serán entregados hasta finales de este año. En este paquete de ayuda participan además de Alemania, Dinamarca, Bélgica y Noruega. Sin embargo, el gran ausente en esta reunión fue el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, quien anunció esta semana que pospone su viaje a Berlín. Siendo Estados Unidos el principal donante de ayudas a Ucrania será Washington, quien probablemente tenga la última palabra sobre cómo calificar este plan de victoria de Zelensky y qué tan realista es.